¡Suscríbete al canal! Cuidado con esto porque Cetito se va llevando a Kine, Juan de Dios Tiene que intentar escapar pero va a ser imposible porque el gancho es efectivo Cetito buscando el flanqueo, la definitiva del bardo que cae de manera muy temprana Se tira para adelante, Keine, uno contra tres que está haciendo Keine, Keine, Keine que la está corriendo Se cura muchísimo con ese Zaylas en uno de vida, aprovecha el tiempo Lo que está pegando Kine en esta tifa y Bardito que mata a uno Juan de Dios muy tocado de vida y se puede terminar acá, se puede ir a la mierda Hay un cubo que está atrás en el máximo daño, un posible piqueo Piqueo que no lo consigue, se tira para adelante, Keine, triple kill para él ¡Baron el ancho! El sueño peruano Charlie, aquí se acabó, aquí se terminó Porque van a ir directamente hacia el varón Escenario buscando, recuerden que hay una serie en la partida, dos torres de Nexo quedan delante de Xten Tiene buscando a Sha, tiene que gastar el estello, las caderas de parte de Cetito Otra torre de Nexo que va a caer, el gas de la Renata a larga distancia Damas y caballeros, Xten una vez más logra subir y mantener su posición Tiquei, 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 ¿a quién tú qué vas? ¿a quién? Yo te cago, no lo sé No lo sé Escuchamos a la gente, no, por el Tiquei Uy, excelente destello, lo alcanza en la severidad No hay destello, no hay vida, no hay nada Primera sangre a favor de Rainbow Viene Globans, viene Globans Con una excelente definitiva Con una excelente definitiva Con el autor detrás, corre Rainbow, excelente definitiva Prensiclomb le permite escapar Muy buen cronómetro, excelente para Globans Claramente, tiene que utilizar el destello Aquí está llegando Rainbow, también controlando la zona Evitando que sigan presionando los integrantes ¡Goool! ¿Qué hizo Mr. Lemon? Cacho en las garras de Rainbow No, no, o sea, shut up Esta puede ser la pena que necesitan Se llega Nate, llega Nate, llega Nate Wara por detrás Pero se encontró con una pared llamada Wara Excelente iniciación Matan sin problemas a Mr. Lemon Y esta es la pelea que necesitaban Y esta es la pelea que necesitaban Ney ya no está con nosotros, se va a seguir Ay, con Ney tal miedo, perfecta Se lleva el shock, doble asesinato, dobles de dragón Ya tiene nombre, vencido, sueños para los reyes Este territorio, ya está dominado Esto es un imperio Es un dominio, es una destrucción Por parte de Destroy, que se lleva el cuarto El jugador Ney Cuidado Alcanzan a Rainbow, pero que eso Mr. Lemon No puede ser Ay, Mr. Lemon Lo agarra Nersu, ahora es la línea frontal Aquí está llegando el ciclón, pero por detrás se mueve Rey Destroy Destroy Adiós Nate también, esto puede ser el fin JJ Ahí está como puede Nate, que intenta hacer tiempo No se puede Exterminio Pare, lo acabas de decir Una gran historia Y tendremos otro equipo campeón de división de honor Ascendiendo a Liga Latinoamérica para 2023 ¡Victoria a favor de la Kings! ¡Victoria y nuevo equipo en la LLA! ¡Gracias!